Vamos a jugar un en solitario, partida, a ver que sale, un battle royale, así que vamos allá Para papam, 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 oh, el copyright ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos, vamos a setos, vamos a setos, no sé qué misiones tengo Pero si completo una, en el intento sería estupendo, sería maravilloso ¡Sería exquisito! Sería algo de lo que agradecería mucho Vamos a ver, vamos a ver Destruir estructuras en puestos de fristar, restaurante de palito de pez, oh, Durburger Me sirve, me sirve, ¿cuántas personas vienen? Por favor, digo que no vienen muchas, no, una, dos, tres Tres personas vienen, tres personas vienen, me parece estupendo Hay un cofrecito por aquí Creo que está afuera Vamos, vamos, vamos Ocupo un arma Ocupo un arma, no, una caña de pescar Un arma Aquí está Ah, me sirve, me sirve Me sirve que haya completado una misión Ahora sí No me gusta tanto esta escopeta, pero Pero ya escuché disparos, ¿qué más les puedo decir? Pero ya escuché disparos y esto no me gusta un pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay A tu casa A tu casa A tu casa Tengo mucho miedo Estoy escuchando un coche, sí A ver Agarramos esto Tiramos este mini escudo Vamos a tirar esto Vamos a agarrar esta escopeta porque es la que mejor es usar, la verdad En el Battle Royale A ver Vamos 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 a cerrar esto por aquí Vamos a agarrar esto Agarrar esto No, ya no puedo agarrar oro Es verdad Es verdad Ahora, ¿por qué hay tantos huesos y pisos mecánicas tirados por el piso? No, bicho No No No, no, no Hey, madre bicho, bendíceme Tengo mucho miedo Acabo de escuchar Alguien llegar Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Les dije que había escuchado a alguien llegar Tengo mucho miedo Ay, pues vamos a la siguiente ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver Vamos a ver Ya no vamos a caer en setos ¿Por qué? Porque llegan con coche Llegan con una pump Y nos revientan la cara Y nos revientan Nos revientan Nos revientan Vamos a... Acá Me sirve Me sirve Si vamos ahí Que aquí las personas están muy locas Llegan con una pump Te revientan en tres segundos Y te quedas Te quedas Te quedas Te quedas diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No viene nadie, ¿verdad? Recemos ¿Por qué no? A ver Muy bien Que sea, yo tengo una escopeta buena Oh, ¿me puedo disfrazar? Activar disfraz Uh, Gucci, Gucci, Gucci Oro sólido Vamos a ver Pues nos vamos a disfrazar Es que bien Solo para gastar oro ¿Y cómo nos disfrazamos? Eh Yo soy nuevo en Fortnite Acabo de entrar ¿Cómo me...? Pues así es hasta que encontremos a alguien Pues yo lo siento mucho Pero así nos vamos a quedar A ver si disparo Ah, buenísimo Me sirve Me sirve Era demasiado bueno Como para dejarte disparar Dentro del disfraz Era demasiado bueno Dentro del disfraz A ver Uy Agarrar esto Bueno, bueno ¿Qué les pasa con las escopetas azules? 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 ¡Sí! ¡Buenita! ¡Sí! ¡Buenita! estoy luteando esto comentando esto y luteando esto video y no estoy luteando esto voy a lutear Voy a lootear Looteando estoy, looteando Estoy, looteando estoy Bueno, ya Vamos a seguir Talando estoy Talando estoy Talando estoy Así todo el video para rellenar X, X, X 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 X, 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 X X, 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 X No me gustó nada de eso No me gustó nada de eso Ocupo una tirolesa Ocupo completar esa misión de 22 Las experiencias Es importante para mí ¿Cómo? Saber Eso no es una persona, ¿verdad? ¡Vaya quién cofre! Espero que eso de allá no era una persona Si no estamos muertos Lo siento mucho por eso Bueno, vamos Vamos a ver, vamos a ponerle sabor Vamos a tomar esto No sé por qué no me lo tomé, la verdad Estaba esperando minis, ya me acordé Pero como no encontré Estoy un 90% seguro De que me lo acabo de tomar Y ahorita en esta casa O en alguna de estas va a haber minis Y me voy a quedar con una cara de tonto Que va a ser impresionante Pues aquí no hay Eso es bueno Eso es bueno y a la vez malo Vamos a ver Seriedad, por favor A ver Aquí no hay gente Lo que más me sirve Es que voy a subir el video Y se va a llamar Si no, me encuentro a nadie Y, ¿cómo se dice? Y gano la partida Y me hago nada más una kilo, dos Le voy a poner en el título Gané No haciendo nada O algo parecido Gané no haciendo nada Gané luteando Gané con la canción de luteando Luteando estoy Luteando estoy Luteando estoy Luteando estoy Vamos a ver No, pues no veo No veo ni Peter Aquí No veo a nadie Los jabalí son Son amigos Son panas Son frienes Hay que ponerle un poco De felicidad al video Por favor Me ataca un jabalí Casi pierdo la partida X No clickbait X Oye, pero me quitó mi escudo Ay, por aquí escuché gente Bueno Bueno, bueno ¿Qué pasó? Bueno Bueno, bueno, bueno Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso